... ... ... ...todos se los contaremos y también le hablaremos de un cometa Gantz Panstar, Panstar es su nombre y se puede ver estas tardes a simple vista o mejor con prismáticos ...mirando hacia el atardecer, busquen el sol a la izquierda ...sí, lo que verán será un cometa ...mañana les cuento más, gracias a Frank de Canarias por la foto y a ustedes por estar ahí